Hola amigos, hoy vamos a analizar el Hudson AirTag, uno de los rifles que llegó para revolucionar el mercado con prestaciones únicas y un precio increíble. Así que si estás a punto de comprar tu primer rifle tenés que ver este vídeo. Viene en calibre 4.5, 5.5 y 6.35. Es un rifle fabricado en Turquía, viene en distintos modelos y cuenta con grandes prestaciones, tanto para caza como para tiro deportivo. Fabricado en polímero de ABS de alto impacto, cuenta con un ligero peso y un agarre ideal para grandes y adolescentes. Existen tres versiones del rifle AirTag, con algunas diferencias en su estética y sus características. El AirTag Classic como vemos arriba y el AirTag ED con culata TH y un diseño más táctico. También existe una versión del ED llamada PD que no cuenta con moderador de sonido. Trae mira, truglo y alza de fibra óptica, la cual nos permite apuntar mucho mejor a la luz del día. Culatín de goma para retroceso, culata TH y empuñadona de pistola tanto en su versión ED como en la clásica. Seguro automático al quebrar el rifle, gatillo regulable en recorrido y dureza, riel de 11 y 22 milímetros con orificio para pin stop, ideal para miras. Posee bull barrel para una máxima protección del caño de disparo, moderador de sonido y en la versión clásica le colocamos picatines laterales. Ahora vamos a evaluar la potencia del rifle con distintas municiones en nuestro taller de pruebas. Vamos a tirar con balines de 14 grains, 16 grains y 18 grains. Para la prueba de 14 grains vamos a utilizar Apollo Domer Hollow. Para la prueba de 16 vamos a utilizar Apollo Airboss Arrow Coreanos. Y para la de 18 vamos a utilizar los Apollo Domer. Como vemos, el AirTag es un rifle ideal para aquellos que quieren arrancar con gran calidad ya que cuenta con un peso ligero, una potencia práctica y un caño micro estriado logrando muy buenas agrupaciones. Los rifles Hudson se caracterizan por su gran resistencia a golpes y caídas, sobre todo los que traen como en este caso el caño bull barrel. Por otro lado, su pistón Vortex es garantía de potencia y durabilidad para que puedas confiar en este rifle que sin duda es uno de los mejores en su gama. ¿Y vos? ¿Qué opinas de este rifle? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Espero que esta información les haya servido y gustado. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta y compartir este video. Gracias.